Lanzamiento para Anderson, probablemente no lo esperaba, Anderson puede marcar, se fue fuera Se fue fuera, este durísimo disparo con la pierna izquierda Llegó prácticamente a todos Sorato poniéndose balón hacia Viviño, al centro, salió Seré con sus puños Recupera el conjunto de Vasco de Gama Sacado Delio Valdés dejó ese balón Correcto, atención al pase de Morán Ese balón a Bocajarro de Fonseca que se estrelló en el portero Regis Y que pudo significar el primer gol del encuentro Qué remate tan cercano, absolutamente a Bocajarro El que efectuó, continúa el empate a cero En esta final del Carranza, atención a ese balón que ha quedado muerto, Anderson Y el remate del brasileño para Despectadores Viviño arriba para Sorato, por la banda derecha corre Anderson, ahora Sebastián al centro Continúa Sorato, el balón atrás para Marco Antonio ahora, después de recibir el pase de Andrade Luis Carlos recorta bien El balón a Marco Antonio Y ahorita la jugada en fuera de juego estaba Luis Carlos Qué pena que acabe de este modo esta jugada La más destacada probablemente Que ha realizado de aprovechar la oportunidad El Nacional de Montevideo Ahora quien la tiene es Sorato y marca Marco Sorato Ha conseguido el canto Y lo celebra Del mismo modo que hizo ayer Sorato El delantero centro del equipo brasileño Que acaba de marcar el primer gol del partido Sorato también un jugador muy joven, 20 años de edad Ahí hemos visto la ejecución final Finalmente y pese a tener un jugador menos Decíamos que el Nacional participó por primera vez en el carlanza En la edición vigésimo segunda En la semifinal jugó ante el Atlético de Madrid Y perdió con un gol de Viviña 1-0 En el partido de conservación tuvo como rival al Palmeiras También salió derrotado el conjunto uruguayo 4-1 La siguiente participación fue ya la trigésimo Cuando ha habido un nuevo gol de Viviño Espectacular la acción del brasileño Y el Vasco de Gama que prácticamente ya Tiene en el bolsillo por tercera vez consecutiva El trofeo Carranza Vemos la acción repetida Y el remate bonito Cruzando el balón a la esquina contraria Ahí vemos el centro de Marco Antonio Y de nuevo ese remate Anticipándose la defensa Precioso el tanto de Viviño Pues si el Cádiz tenía alguna duda Quizás sea solo ya económica Porque este jugador merece estar en las filas de equipo Y finaliza ya esta trigésimo quinta edición del trofeo Carranza Con la victoria del conjunto brasileño del Vasco de Gama Decíamos antes que probablemente ganar un trofeo para estos equipos extranjeros Suponga más que para los españoles Allí están sin ir más lejos Las últimas declaraciones de Toshac o de Clemente Diciendo que para ellos los torneos no eran importantes Y hay que ver pues la alegría de estos hombres Al haberse llevado unos el trofeo Y el otro la decepción por haberlos perdido Y es que repetimos Probablemente se valora más un trofeo de estas características Fuera de nuestras fronteras Que en el propio territorio español ¡Gracias!